Llegó el guarapero, con rico guarajo vamos a tomar Llegó fresquito el guarapero Que me lo quiere comprar, que está tan dulce y cabroso, que hace desacalorar Me grita aquí está el guarapo, su guarapo que pidió El rico zumo de caña, que nuestra tierra nos dio Llegó fresquito el guarapo, que me lo quiere comprar Que está tan dulce y cabroso, que hace desacalorar Me grita aquí está el guarapo, su guarapo que pidió El rico zumo de caña, que nuestra tierra nos dio ¡A gozar, Mallorca!